Siempre no te irás, tú no te irás Vas galgando tu bandera, estás pasando la frontera Eres la reina, siempre reinarás Siempre reinarás, no puedo vivir sin ti No hay bandera, no puedo estar sin ti No hay bandera No hay bandera, no puedo estar sin ti No hay bandera, no puedo estar sin ti No hay bandera, no puedo estar sin ti No hay bandera, no puedo estar sin ti